¿Qué hacen changos? Estamos de nuevo en League of Legends Hoy tengo un video que estuve editando, vamos a decirle, de partidas viejas en realidad Y lo estuve editando mucho tiempo y me tomó mucho tiempo también porque es de URF Creo que ahora no hay URF Bueno, no sé, y me hice este inicio Bueno, cosa de que... Tener una idea Tendría que ser lo más grande No, lo voy a decir más grande en los próximos videos Bueno, esto va a ser de League of Legends Así que si les gusta, denle like Si no les gusta, compartanlo Para que alguien más los vea y se jodan Porque también, hagamos el mal si no podemos hacer el bien No te piden inglés, no porque yo calculo que no es un trabajo al público La verga Bueno La típica URF top Verga, no me dejo tirarme Miradí que me van a quedar malo Fallé la Q Me están matando Me estoy muriendo No me están matando Me estoy muriendo Oh, bueno Me estoy matando Retiro lo dicho Vente Que me saquen la pasión Me voy a la hora Me quiero ir Me cago en tu puta madre No me siento cómodo Tien Wara ahí, igual Me siento bastante acosado actualmente Uy Ah, yo creí que tenía Trolley Ok, ok, ahora sí Recuerdo, yo escuché No, mal, malo Mala mía Que ratos La verdad Que pena, no lo podes tirar, eh No le pude ir de inline Malísimo Hemos ganado Una Una pelea No, no No tengo nada De AP Estoy seguro Yo pregunto Esta tarada piensa que Que Z, ¿no? Sí, o no ZZ, bolu Malísimos Hyper ZZ, bolu No es como si ofrece Que no hicimos resistencia Más que hicimos Sí, sí Jajajajaja Nah, agar Ahí vuelve Cuídate, mugrosa Ah ¿Te animás a diviarla? Bueno, me ganó ¿Quieres? Dale A ver Va por ahí Yo no sé si Muy die Ah, puso ward Entro con un Sí, sí Esto se lo llevamos un poco mal Limpiamos la guay Limpiamos la guay Claro, claro Era para que se pushee Y ahora la diviamos En breves En breves Apenas lleguen los minions En breves En breves Diviada, diviada Z Y el brand El brand llegó cuando estaban todos muertos Z dice dos contra uno Se no parece Oye, ¿este? ¿Este? Dice que no tiene movilidad ¿O qué? ¡Le di, le di! ¡Para que yo no puedo! ¡No llego! ¡No llego! Vení acá, hijo de puta ¡Ah! No fuimos No, no fuimos ¡Otro, otro, otro! No, 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 no Estás a ver si ¡Eh! 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 ¡Me morí! ¡Me morí por la caída! ¡La verga! ¡No, último no matélo! ¡No! Me mató pero por... Tiré la R y ya estaba muerto yo S-Z, boludo Estás en full resistencia mágica Yo estoy en eso Yo ya tengo dos objetos Y las botitas AP ¡Mira, mira! Se cree que hace daño ¿Qué le pasó? No sé Se desarmó en la mitad de mi habilidad, boludo Pobre tipo Contrapez no fue la mejor idea, la verdad Están los cuatro arriba, boludo Yo creo que uno iba a ver ¡Uy! Un Galio, está solo Sí, grande Ese ETA Es Kill Hola, ¿cómo están niños? ¿Todo bien? ¿Qué hacen por aquí? Pegarle al tarado este ¡Oh! ¡Miedo me tiene! ¡Victoria magistral! Abajo está la Diana ¡Vamos por ella! ¡Oh! Está sola ahí Sin defensa Se hizo el blue, boludo Sí, sí No, sí llegó Está acá, eh Llegó la poli ¿Esta piensa que se está por escapar, no? Sí Llego No sé por qué piensa que se puede escapar del town, no, Mateo A ver ¿Qué te vas a ver? ¿Me quieren jugar, boludo? ¡Qué asco! Vení, vamos a jugar, Diana La concha de tu madre Vení, puta No, el Fizz está bien ¿Qué te pensé que te vas a ir? ¡Conchuda de verga! ¿Te dice que no? ¿A dónde te va? ¡Puta de mierda! Uy, perdón El Fizz, mejor de su casa Oh, ya Está ahí, sacando maestría Fizz, vení Vení, Fizz Vení, Fizz Vos también Vení acá, Diana de mierda ¿Qué te crees? La concha de tu madre No me sacan un huevo Vení La puta que te parió ¿Qué te pensás? Que acá La concha de tu madre ¿Quién viene ahora? Lo que más asco da Es que voy a pegar más Mientras más resistencia mágica tenga Entonces El nivel de asquerosidad va a subir Un poquito ¿Cómo andás, Adoranto? Ven Concha de tu vieja ¿Qué te pensás que...? ¿Qué te sabés de ahí? ¡Puta de mierda! No te vas a salvar La concha de tu madre Se quieren ir, ¿eh? ¡Venga, putos! ¡Venga! Yo sigo, yo sigo Voy contra el Pee Acá que está jugando con... Está queriendo... ...Jugar solo Pobrecito Vení, puta ¡Venga, puto! Yo estoy persiguiendo al Pee Como... Que no quiere la cosa ¿Y este? No sé No sé Pero es un juego que quiero jugar, boludo Bueno, entra el mismo Se ha morido esta taradita No, no lo necesito Pero... Lo mato ¿Y este? Sí, está... No sé Este parece que quiere vivir, boludo Perfecto ¿Estás bien? Nos esperamos acá, ¿eh? Sí Me tiro No tengo R, guay Tengo R, pero no llego hasta hoy, ¿eh? ¿En serio? Uy, el... El Zion hipervivido, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Sí llego! Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sigue, sigue, sigue Yo tanqueo ¿Tengo armon? No ¿Tiene hecho grandulón dispara rayos? ¿No es que están evidentemente vividos como para... ¿Tiene idea? No es que están evidentemente vividos como para... Tiene idea Están cagando a palo, ¿eh? No pasa nada, boludo Es interesante que no lo dejamos jugar, boludo No pasa nada, boludo ¡Tu puta madre! Ah, le esquivé el pescado también Qué bueno soy Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Me suicidé Me tiro ahí No me suicidé Era una iniciación No sacan nada, de acuerdo Llega hasta muerto el... 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 ¿Verdad? Cada uno le hace focus al que quiere, pero... Nos estamos coordinando a nuestra manera El Saiyan tiene... No, 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 ni idea la mía, eh ¡Qué puta madre! El Vigar vino... Vino a tirarle una cuba al que estaba matando Yo estoy full vida, boludo Guay, guay, el Panther acá Llegando El Panther en la concha de tu madre, boludo Vení, conchudo, si estamos jugando, boludo ¡A la verga lo que pega! ¡Oh! Lo dejé en la mierda igual Para no tener que dar la vuelta ¡Jajaja! ¡Uy! Acá, acá Sí, me tiré con Loki No te estaba viendo, la verdad La verdad que no te estaba viendo ¿Quiere que te sea terriblemente sincera? Te voy a romper la tarjeta Yo no tengo la movilidad que vos tenés, ¿no? ¡Ay! No tengo... ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá la... Estoy bien, estoy bien Yo no tengo tu velocidad de movimiento Sí, creo que rompí la torre de pase ¿Qué cojones? ¡Ah! El Zion y la leitana pegándole al... Pegándole al Nexo como si subiera de punta a eso, boludo Y al lado de los dos controles contra todo el equipo ¡Increíble! En marzo Creo que yo te lo había dicho, ¿no? Sí, sí Bueno, y... Y yo creo que ya había varios así en España Porque yo he visto ese tipo de... De estos en... En México Hay de esos lugares, tengo entendido ¡Claro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy! ¡Ay! ¡Morí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No morí! Tú sí que moriste Sí ¡Uy! ¡Me dio! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble el Dresh! ¡Es increíble el Dresh! Igual la Yuumi no sé con quién va, eh Pero no... No está funcionando Soy un mafioso ¿Por qué trajiste eso? ¡Pégale, pégale! ¡Ay! ¡Voy block! ¡Pim! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Una! Tenía que pegarle Una sola cosa te pedí ¿Me hicieron un body block los minions? No, no, asqueroso Sí, sí Por eso me fui por este lado No tiene nada que ver No tiene nada que ver Si fuera Si fuera AD De críticos Lo divertido De Thresh, ¿no? Para empezar Ni la runa esa Ni el primer objeto ese ¿Viste ese tirado? Si Tuyo ¡Ay! Gracias Tienes un solo minion, eh Si, pero quería secar placa Uy, ¿y estos? ¿Por qué hay tanta gente ahí? ¿Bloqué todo? No sé No sé No sé si te diste cuenta Si ¿Por qué hay tanta gente ahí? ¿Por qué hay tanta gente ahí? ¿Bloqué todo? No sé No sé si te diste cuenta ¿Viste? ¿Pero qué? ¿Viste? 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 Pulpina Bueno Sí, porque en esta partida estamos solo los dos, eh Aquí no cuentas con la Yumi, ni con el Atros ni con la Nissan 3 Y no van a hacer nada Estoy ahorrando Sí ¿Dónde que no? Yo no quiero ir Pero acercate, para que no salte todo la concha de tu madre Cosa de no dejarme acá en el medio de todo el... Ok, no Vete, vete Vete, vete, vete Nos vimos compañero, nos vimos Boludo, viste lo que tanqueamos Jajajajaj Tu mal tira iba, empezó con el OTP Challenger Zack y Challenger no quedan bien, no están No están en el mismo lado No, no Viste, tarado Viste, tarado Viste, tarado Ay, me duele Ok No tengo que farmar un poquito más No voy a hacer trinear No voy a hacer trinear Cosa de madre Claro, lo gasté y... Pero no terminó de matarlo No pasa nada, si lo gastaste Da, digamos Ok, me gusta tu estilo, pero no alcanzo Puta madre No hay que hacer No hay que hacer trinear No hay que hacer trinear No tenía ni idea Hola, ¿cómo andas? ¿todo bien? Ando yendo Es lo que hay Yo voy lo más rápido que puedo Yendo Cojones Bien 3 en nuestra jungla, boludo ¿Qué andas? Muy bien Vení puta Va, flasho Innecesario que flashee Vení puta Me elijo puta Cuidado con... con su R Bueno, luego me mata No, a ti no Estoy tanqueando eh, mira que Estaba pensando que ibas a adiviar así con asco Sin asco Le saqué todo No hay que terminarla Estoy tratando de no hacerlo pero... Se está complicando un poquito WTF Tengo que ganar pero... Lo veo complicado, no perreo Ay, bueno... Nah, le estaban peando, ah le pegue yo Jajaja No, no me di cuenta que estaba peando Ahora es a caramellos La concha de tu madre Nah, ya el último es el Hun, que cagón Tienes miedo Eh... Pirateado, lo estoy grabando No Lo tengo grabado Después le paso a ver Ahora... No te creo Bienvenidos a la crieta del embocador La Kai se habrá cambiado, no? No, no, no es Eh... No creo... Es flex, acuérdate que es una flex Claro Más probable Entonces voy Gankearlo 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 al Yorick y al Mid No, no, no Guarden, guarden Guarden, guarden, energy No tengo guard, no tengo guard Ahí está mi guard Listo, ya no Ganamos Puta madre, perdimos El Jax se lleve el primer kilo Le va a caer a palo Porque no está en nuestra jungla Ah, menos mal Jaco, metele... Mira que le freizea el Baro, bro Ah, no ¿Qué que lo está haciendo? Llegó el momento del gank Voy mid Voy mid Estoy en camino La bola está en camino No, no arreglo La bola está en camino La bola está en camino Ah, mira que está Acá, acá, atrás Puta Lo veo Corre, corre Corre, corre Baité el flash Morí como? Morí? Si No, no, no Me puede decir que juega al Dota desde que salió juego y... Me da igual Hay que leer Hay que leer Pasaron cositas No entiendo tu risa No, yo tampoco Me dio gracia lo de la cosecha Ah, menos mal Porque en mi bola de nieve nadie se puede reír Yo pienso que es Baité igual De mi bola de nieve nadie se puede reír Menos mal Casi 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 Ven, 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 ven Vamos por esa Que tiene bola Para que derrote al Rey Vamo Vamo Vuela, 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 vuela Vamo El Drake, el Drake, el Drake, el Drake El Drake, el Drake El Drake, el Drake Veeen Bueno, el como lo baité, el como lo baité Que bien juego yo Están muertos de hambre, me ven a mi Que de hambre Que de hambre Me hago dos bichitos y ya no tengo que hacerme los siguientes que vienen No tengo mal Ahí está 1-9 Che, ¿y el heraldo no sirve? 3 minutos 30 Si, pero ese también queda Ando bajando, vuela Bien, venite hermano Pará, pará La bola está en camino Bueno, pará, pará, me dicen La bola está en camino La bola está en camino Mío Ah, no, tu Que cojones Spy Ay, no llego Ahí va la bola Flasheó No llego, vuela Vuelto Pum Viste que le arrasó la bola de fuego No hay nada Bueno, me voy Te he entendido que no La bola está en camino No, 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 no El ping no me revela al timo No Te moriste El timo no Al timo no No puede ser que me arruines así, Beto ¿Por qué mentís? Anda yendo con la bola Ando yendo con la bola La bola está en camino Es el tiempo de sacar la cosa Esquivo, esquivo La bola llega No pasa nada porque es objetivo Objetivo en quién? Objetivo Nuestro? Mía Buah Bueno, no sé, lo vi ahí Baja, hoy 0-1, pero lo recaeba para un montón de veces Tema que no llega a matarlo Por eso va a 0-1 Tiene sentido, ¿no? Lo que digo Si va a 0-1 es porque no lo mató todavía Y Si Buah, sos re inteligente, vos No por nada No hay algo de lo que quiero Abusar ni si nada Es verdad Eh... ¿Vamos por Jack? Si ¿Vos por ahí y yo por acá? La bola está en camino Si Tengo R pero no creo que sea una buena idea No hay algo de lo que nos llegan Explotao Me voy a mirar Me voy a mirar Absolutamente todo boludo Pensé que me lo iba a llevar yo en la primera En la primer combo de la R2 No tenias que por qué enojarte Te dijo cosas fuertes Guarda con el yo, ¿no? No, pero si lo metí En el combo perfecto Y se lo llevo el otro Pelotuito Estimado compañero, no me llamo pelotudito. Ah bueno, te dije igual. Si, le dije a él. Ah bien. Entonces, retiro lo dicho. Retiro mi defensa. No hay otro burlito acá en el partido. Eh, no lo subestima el Varu. Tienes razón. No, pero... El Varu tiene otro nivel si te negocian. No, lo estoy infravalorando en todo el server. No, Kiyana, no. Que me deja el indominio, el loot de los software. Ah, si. Ahí está. Ah, no lo vi. Te cuenta que te quise dejar el... Es Drake. Compañeros. Estimados compañeros. Estimadísimos. Estimados. Estimadísimos. Venerados. Antes de que... Antes de que salga estoy acá, boludo. Estoy el único que tiene... Tiene misión, además. Estimados compañeros. Estimados. Ok. Se muere igual. Ah, no me la llego, no me la llego. Lo que pasa es que le tengo que pegar cuando tiene baja vida. Ah, no me... jajajajajajajajaja Eso me dijeron que me estaban enseñando a ver el maestro en diamantes Me dijeron VOY TE TE TOES QUE PEGAR CUANDO ESTE NO VAS A VIDA por eso... VOY EH Concha de tu madre Perdón, eso estén hacía... no resistencia mágica Eso de resistencia mágica pero no influyen en las ralentizaciones, solo resistencia me higiene ¿vas por curiares? wow me parece que voy a empezar a jugar, no sé, otro ping es raro que uno te pega algo, no juegue ese algo y si la bañaron capo la bañaron es raro que uno te pega algo, no juegue algo de eso cuidado no tengo bola no hay bola 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 uy que se que se me robaron y fui vendida encima tengo una kaisa medio muerta por acá no sé si alguien si yo también estoy medio muerto ah no tu no a ti te robe obviamente por favor si a ti si a ti te pido a ti te pido igual traigo de los infiernos en nada yo te digo que vos deberías estar de este lado estoy de camino estoy en ruta nadie pone un ward la concha de tu madre nadie pone un ward ahí va la bola está en camino la bola está corriendo la bola acaba de esperar la bola alguien la bola es como juega 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 me piso un hongo el shoring empieza en el dragón que mierda están haciendo está por aquí eh está por aquí acá está acá está ahí está ahí está R tengo a ver me parece que tenés R acá te vi entrar entre cuatro monos y desaparecer va la bola va la bola esta es la jugada se me laggeo te lo juro te lo juro no puede ser nunca tu bola no no tengo los gráficos muy altos la envidia te pone los gráficos recomendados lo voy a cambiar muy alto no me gusta la bola muy detallada nooo fue vividito no tenía razón la victoria pero para mí no también tenía razón el del chat bien eso es todo por hoy muchas gracias por venir muchas gracias por estar si les gustó denle like si no les gustó compartanlo para joder a alguien estamos viendo el próximo episodio con más de League of Legends muchas gracias por venir muchas gracias por estar chau 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 chau